Bueno, ahora vamos a indagar un poco en esta perspectiva del fenómeno electoral que acaba de ocurrir en El Salvador con el triunfo de Nayib Bukele como presidente electo. Está con nosotros Eduardo Escobar, él es director ejecutivo de Acción Ciudadana. Bienvenido, señor Escobar. Gracias por el espacio, un gusto. Me imagino que muy atareado producto de todo lo que tuvieron de la jornada electoral en El Salvador. En principio quería evaluar con usted cómo ve este triunfo de Nayib Bukele. Bueno, creo que lo primero que habría que mencionar es la baja participación ciudadana que se dio en esta elección presidencial. Bajó el promedio de lo que veníamos observando desde 2004. En esta oportunidad se estima que votó el 50% del electorado cuando habíamos tenido promedios arriba del 60%. Entonces, ese es un primer punto que nos muestra que el tema del hartazgo ciudadano llegó al punto que mantuvo en sus hogares a la ciudadanía y no fue a votar. Ahora, con el resultado, creo que hay que analizar bastantes aspectos. Y uno de estos es la diferencia que obtuvo el candidato ganador respecto del segundo y tercer lugar. Al partido Arena lo dobló en la votación, o sea, el doble, y al partido del FMLN fue cuatro veces la votación o hasta cinco veces, depende del resultado final. Entonces, esto nos ha mostrado que el candidato pudo capitalizar el descontento ciudadano y transformarlo a su favor en votos. Entonces, ya tenemos un nuevo escenario de cara al próximo primero de junio con el gobierno entrante. ¿Y cómo queda, señor Escobar, cómo queda entonces el FML a todas estas que lo vemos con tan bajo cantidad de votos? Bueno, en este momento el partido está en una situación de casi irrelevancia política. No tiene un grupo mayoritario en la Asamblea Legislativa, solo tiene 22 diputados de 84. Entonces, tiene poco poder legislativo porque incluso con el partido Gana, haciendo alianzas, no llegan a la mayoría simple. Entonces, el partido tiene en la Asamblea Legislativa poco poder, pierde la presidencia de la República, ha perdido las principales alcaldías del país y en este caso perdió aproximadamente un millón de votos. Entonces, estamos hablando de una situación muy crítica para el partido en este momento. Y ahora que nos estaba haciendo, hablando con usted de esta situación del Parlamento, el Congreso en El Salvador, ahora, ¿cuál va a ser el reto también de Nayib Bukele para buscar alianzas en el seno del Parlamento? El panorama está planteado para tener un gobierno dividido. Es decir, el presidente de la República, el líder del Ejecutivo, no va a tener una fuerza mayoritaria en la Asamblea Legislativa. Porque lo tiene el partido de oposición Arena, que tiene 37 o 38 diputados. Entonces, va a tener que negociar necesariamente el gobierno con el partido Gana, porque no sabemos si se va a mantener esta alianza electoral que ellos implementaron. Va a tener que negociar incluso con el FMLN, y ahí no sabemos cómo están las relaciones, como se van a plantear de aquí en adelante, y con los otros partidos, a modo de lograr obtener mayoría simple. Estamos hablando con el PCN, con el PDC, para de esa manera tener mayoría simple. Aunque estos partidos venían coaligados con el partido Arena en esta elección presidencial. Entonces, ahí hay un desafío grande para tener gobernabilidad desde el Legislativo. ¿No hay algún peligro de que a última hora o ya, en medio de la gestión, el candidato Nayib Bukele vuelva a aliarse con el FMLN, que fue de donde él sale? Depende de cómo estén los puentes, los vasos comunicantes con el partido, porque en la campaña creo que se dinamitaron mucho estas relaciones. Y también va a depender de con quién la busque, porque si lo busca con las instancias formales del partido, pareciera que ahí hay poco margen. Pero si lo buscara con personas que, se menciona, son el poder detrás del trono del partido, pues ahí cambiaría la perspectiva. Pero digo, habría que ver cuáles son los movimientos que dan tanto el presidente electo como el FMLN de cara al nuevo gobierno. Señor Escobar, y usted, como miembro de una organización no gubernamental, de Alianza Ciudadana, ¿cómo ve usted y cómo ve la organización, cómo ve la sociedad civil en El Salvador, el triunfo de Nayib Bukele, que, bueno, sin duda tiene muchos retos? Bueno, a nosotros como organización tenemos algunas dudas de las credenciales democráticas del presidente electo. Nosotros vimos con preocupación algunos aspectos de la campaña electoral. Vimos también algunos de sus desmanes cuando fue alcalde de San Salvador, que obviamente significaban atacar la institucionalidad democrática. Entonces, tenemos esas dudas de cómo va a actuar ya ahora que se ha convertido en presidente de la República. Nosotros como organización es lo que sí siempre vamos a mantener es nuestra disposición a plantear propuestas que puedan significar mejoras a la democracia y mantener el control ciudadano sobre la gestión pública que va a desarrollar el presidente. O sea, vamos a seguir con nuestra labor tal cual la hemos hecho ahora que tenemos un nuevo presidente de la República Electro. Bueno, muchas gracias, señor Escobar. Gracias por atender nuestra invitación y por estar en estos momentos aclarando un poco el panorama en El Salvador. Muchas gracias. Con gusto. Saludos. Bueno, era Eduardo Escobar, director ejecutivo de Alianza Ciudadana en El Salvador, conversando con nosotros acá en el Centro Internacional de Noticias de C24 sobre las perspectivas y el futuro de El Salvador con el triunfo de Nayib Bukele. Amigos, recuerden que todas las informaciones las tenemos también en nuestra página web la www.c24.tv. Hacemos una pausa y en breve volvemos con más noticias.